Pues es un agrado nosotros estar acá en Cuit y compartir con ustedes estos espacios tan bonitos y mostrar pues también nuestras danzas que tenemos con nuestros adultos mayores. Muchas gracias señor alcalde, pues le doy paso al profe Andrés que les va a dar un poco más de qué vale la danza que vamos a presentar hoy. Gracias a todos, vamos a bailar al son de la tierrita, al sol de Carranga y vamos a bailar una canción de Jorge de Rosa sin corazón. Muchas gracias, espero que la disfruten. Gracias. 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 Gracias.